Unamos fuerzas por el frente, la alianza que siempre hemos realizado desde el peronismo con sectores populares y con otros partidos políticos. En este caso vamos con la denominación Juntos Avancemos. Y bueno, nuestro precandidato a gobernador es Kiko Busato, Leandro Kiko Busato. La verdad que Leandro viene recorriendo desde hace mucho tiempo la provincia, en Villa Constitución, en todo el Departamento de Constitución. Nosotros tenemos un trabajo muy lindo y sólido con compañeros y compañeras que siempre hemos trabajado dentro del peronismo y dentro del kirchnerismo, junto con Hugo Burgués, que me acompaña en la lista de diputados y diputadas, Lorna Pizarni de Empalme Villa Constitución, el compañero también Héctor Ibarra y el dirigente histórico Beto Chavarini también del Departamento. Así que muy contentos por estar aquí en este momento en la participación, hace muy poquito que también estuvimos. Nosotros lo que creemos es que tenemos muchas acciones y muchos proyectos que venimos desarrollando con las comunidades y eso es lo que hoy tiene un valor para nosotros, un valor agregado y diferencial, contra otros espacios que quizás no tengan este trabajo del diálogo permanente y haber estado siempre en un mismo lugar. qué es el Estado para nosotros, qué es justamente el respaldo a los trabajadores y trabajadoras y achicar las desigualdades que hoy por hoy en nuestra provincia se ven tan claramente, porque es una de las provincias más ricas de nuestro país, es una provincia que aporta la segunda participación provincial en el Producto Bruto Interno y sin embargo las políticas provinciales no han alcanzado para bajar los niveles de desigualdad. Tenemos un 40% de pobreza en nuestra provincia, así que nosotros estamos convencidos que tenemos que ir a un sistema más solidario en la tributación que los que más tienen más aporte, los que más producen con una ganancia excepcional más aporten. Bueno y para toda esta zona por ejemplo también a las localidades que tenemos sobre la vera de nuestro río Paraná, una de las formas de fortalecer lo que es el lazo no solamente con la comunidad sino a nivel de fortaleza de trabajo y puestos de empleo, estamos convencidos que en los 708 kilómetros que recorren el Paraná sobre nuestra provincia, cada 100 kilómetros realizar un astillero, aquí por ejemplo en Villa tenemos también la chapa que se produce, o sea que sería una sinergia entre las distintas localidades y la producción y eso generaría más empleo y más arraigo en muchas localidades. ¿Cómo se analiza la interna del justicialismo? ¿Cómo se analiza la interna del justicialismo en esta PASO? Bueno nosotros digamos, el 16 de julio tenemos una primera etapa como decís que son las PASO, en las PASO nosotros tenemos diferencias con otros espacios, pero lo importante aquí es que el 17, 18 Leandro Busato y yo vamos a hacer una convocatoria a todos los sectores del peronismo y del kirchnerismo para poder sentarnos en una mesa común y hacer un gran acuerdo, un gran acuerdo que lleve hacia adelante lo que necesita la sociedad y en ese acuerdo nosotros no tenemos que tener ninguna mezquindad, nosotros estamos dispuestos a hacerlo y lo ofrecemos como un modo político de generar una nueva política también. Nuestra lista está llena de militantes, recorre desde las cabezas hasta el último integrante, somos militantes de todo el territorio. Aquí mismo se ve no solamente con la integración de Hugo y otros compañeros a la lista de precandidatos de diputados y diputadas, sino también con Paula Bañera que es una compañera que queremos muchísimo como candidata a concejal a nuestra ciudad, como José Luis Braillat que está como precandidato a senador. Esto es ejemplificador, nosotros no necesitamos de figuras que vengan por fuera de la política para ganar espacios, nosotros creemos en una continuidad y por eso siempre decimos no tenemos contradicciones, somos peronistas y kirchneristas y en eso nos hemos movido siempre. No tenemos a la corporación judicial dentro de nuestras listas, hay otras listas del justicialismo que tienen a la corporación judicial, corporación judicial que siempre ha hostigado a los sectores populares, no ha generado mayor accesibilidad y a menos costo a todas las personas que necesitan digamos por alguna razón de estar, todos nosotros alguna vez necesitamos de la justicia para algo. Bueno, es la misma corporación judicial alineada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha generado también una persecución contra Cristina. Bueno, nosotros en esa no estamos, estamos por un trabajo con la militancia, con los sectores populares, pero insisto, el 17, el 18 de julio, pasadas las internas, vamos a estar convocando a cada uno de los sectores con Leandro Busato como candidato a gobernador y con cada uno de los espacios para poder fortalecer lo que es un camino de construcción de más y mejores oportunidades, de bajar los niveles de violencia y de generar puntos claves también que las políticas de Santa Fe y del gobernador no han sido tan proclives a generar mayores avances, como ser en educación, como ser digamos en cultura y bueno, en principio digamos el tema de seguridad. Esta unidad a la que se encamina el PJ parece distinta a la del 2019 detrás de una persona, ¿no? De hecho el presidente del judicialismo en la provincia, Oliveira, ya convocó a los cuatro precandidatos a gobernador. Exactamente, mañana tenemos una reunión importante que es con los precandidatos a gobernadores y a las vicegobernadoras como para poder llevar adelante también una mirada y un acuerdo de decir qué es lo que queremos decir a la sociedad y qué es lo que queremos hacer con el peronismo. En principio nosotros lo que estamos convencidos con Leandro Busato y con toda la lista de Unamos Fuerzas que representan compañeros y compañeras aquí en el Departamento de Constitución y en el resto del territorio santafesino es que el peronismo debe retomar el rumbo de la agenda del pueblo. En algún momento hubo una disgresión, por eso también la ciudadanía está quejosa y está en esto que Cristina, nuestra vicepresidenta, nuestra querida compañera, suele decir también de la insatisfacción democrática. En el marco de los 40 años de la democracia el peronismo como uno de los partidos políticos más históricos y sobre todo de emancipadores en lo que han sido las gestas de ampliación de derechos, también tiene que replantearse esto de cara a la sociedad.